... ...CastellónConfidencial.com presenta... ...Purtapatos News, un flash informativo donde la afición supera la realidad... ...o no. Amparo Marco niega que las obras para reducir plazas de aparcamiento en el Hospital General... ...sean para beneficiar a la empresa del parking privado. La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha negado que las obras que está realizando... ...en el parking público situado enfrente del Hospital General... ...y que reducirán de forma importante las plazas de aparcamiento... ...sean para beneficiar al parking privado que hay en los alrededores... ...sino que ha cumplido una reivindicación histórica del gremio de gorillas de la zona. Así lo ha explicado Paco Rodríguez, portavoz de los gorillas. Ya sabemos que está difícil aparcar en la zona, por eso hemos pedido que le den una vuelta de tuerca más... ...para que la gente precise de nuestros servicios. A veces la gente llega temprano y hay bastante sitio y en esas condiciones es difícil pedir un euro. Tras ser preguntado, el resto del equipo de gobierno sobre la problemática de la falta de aparcamiento en la zona... ...han contestado que no les preocupa ya que ellos acudieron a la sanidad privada. ¡Arroba es cartera! ¡Porque no hay el pasto para comer! No habrán altramuces en Magdalena por culpa de piratas somalíes. El cargamento naval que transportaba a todos los altramuces que se iban a consumir durante las fiestas de la Magdalena... ...ha sufrido un secuestro frente a las costas de Somalia... ...por lo que este año no habrán existencias de este legumbre... ...ni en las casetas de los diferentes mesones ni en los supermercados. El presidente de la Junta de Fiestas ha declarado... ...es que nadie piensa en los niños, abrir altramuces y hacerlos salir disparados hacia los ojos de la gente... ...es el hobby magdalenero de miles de niños castellonenses. Esto que ha ocurrido es una verdadera desgracia. ¡No jodas! Se utilizarán drones para evitar que los niños hagan explotar en el aire naranjas con petardos. La nueva Junta de Fiestas de Castellón ha contratado una empresa de drones... ...para poner a disposición del ayuntamiento un ejército de 57 unidades... ...cuya misión será neutralizar las naranjas con petardos encendidos que los niños lancen al aire para hacer la gracia. Los drones se dividirán en dos tipos. Los preparados para neutralizar la amenaza naranjil... ...y los que se encargarán de aleccionar a los chavales para que no lo vuelvan a hacer. Los primeros irán equipados con el papel de cocina más absorbente creado hasta la fecha... ...con el que rodearán la naranja a punto de explotar. Los segundos irán equipados con entradas para el concierto de Carlos Baute... ...a que deberán asistir obligatoriamente desde primera fila... ...sin posibilidad de escaparse de tal vil sufrimiento. Dicen que no a la falla, que no a las luces, que no a la majoledad, que no al papa, que no... Ya les da igual todo. Ya le tiran y miran. La Junta de Fiestas invita a los Reyes Magos al pregó de la Magdalena. La Junta que preside Juan Vivellido ha decidido enseñarle agradecimiento... ...enviar invitación a los Reyes Magos para que participen en el pregó... ...y para continuar así con esa extraña fusión de... ...que tampoco entendieron los niños en la cabalgata del pasado 5 de enero. En estos momentos se encuentra pendiente de confirmación por motivos de agenda... ...aunque esta redacción ha podido saber que hay malestar en sus majestades... ...después de que les obligaran a descender de sus carrozas... ...y no se fían que en esta ocasión les puedan hacer desfilar a pie... ...sin camellos y detrás de los moros de alquería. Ramón Moyá visita cada sábado la iglesia San José Obrero. El director deportivo del Club Deportivo Castellón... ...ha sido visto por un redactor de Furtapatos News... ...entrar en la iglesia que se encuentra próxima a la estación de Renfe... ...a la que llega cada fin de semana, donde se confiesa. Aunque no hemos podido confirmarlo, algunas de las afirmaciones vertidas en prensa... ...la última semana han llevado a Moyá a tomar esta determinación. Frases como... ...pruden solo saldrá del castellón por una cifra de 6 ceros... ...o... ...fito aportó mucho al equipo... ...han pesado en la conciencia del técnico alvinegro... ...que ha decidido depurar sus pecados y liberar así su alma. El sacerdote que era del castellón le ha impuesto como penitencia... ...que rece 5 y 1 de Pam Pam Oreyud y que perdone a Calderés. Nosotros los que hemos estado arriba en nave, en platillo grande... ...arriba cuando subimos nos preparan nuestro cuerpo... ...nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro corazón. Entonces yo dentro de mi cerebro tengo un microchip. Más información en próximos boletines de Furtapatos News... ...y en el teletexto de tu televisión. ¡Gracias!